Estás en mi corazón Y aunque estoy lejos de ti Y es el tormento mayor Esta fatal separación Estás en mi corazón Y en mi amarga soledad El recuerdo de tu amor Dispiluye mi pena Yo bien sé que nunca más En mis brazos estarás Prisionera de un cariño Lo que fue toda mi ilusión Pero nada de poderes Que te deje de querer Porque como única dueña Estás en mi corazón Estás en mi corazón Yo bien sé que nunca más En mis brazos estarás Prisionera de un cariño Que fue toda mi ilusión Pero nada de poderes Que te dejen de querer Porque como única dueña Estás en mi corazón Amén 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 Amén